En esta clase te enseñaré por qué es importante dibujar los bocetos centrados en el origen, ya que facilitan el montaje ya que los planos están confeccionados a partir de los dibujos, sin necesidad de realizarlos. Observe que cuando hacemos clic en los planos de origen, su plano está desfasado angularmente en el tubo, por lo que no podemos usarlo como referencia para crear restricciones de ensamblaje. Entonces tenemos que abrir el tubo y crear nuevos planos para usar como referencia para el montaje. Para esto tenemos que crear un boceto para usar la línea como referencia para crear el plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto también facilita la creación de cortes en el centro de las piezas, y así facilitar la visualización del proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a crear un tubo extruido para que puedas ver cómo es hacer el boceto centrado y la diferencia que hace tener los planos centrados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!